En un cariño lejano habitaba un dragón, tenía veinte pastas y una gran indifestión. Comía cada día, cada día, cada día, la cola, la cola, la cola se comía. En un cariño lejano habitaba un dragón, tenía veinte pastas y una gran indifestión. Comía cada día, cada día, cada día, la cola, la cola, la cola se comía. La cola, la cola, la cola se comía. Gracias por ver el video.